A los seguidores de Escritos en la Maja, ahora los acompañamos con música. Para cerrar un poco estos temas que yo les comentaba que trataba el libro y relacionarlos con esto, por un lado la muerte de Dios, por otro lado el superhombre, teníamos una última idea que es la del eterno retorno. Que mencioné un poco antes de cortarla otra vez, que es esta idea de qué pasaría si todo se volviera a repetir. Nietzsche la trata como una idea más abismal, más pesada que aparece en el libro, desde una concepción de que si la cantidad de cosas que pueden pasar son muy grandes pero limitadas y el tiempo en el que pasan las cosas es infinito, entonces en algún momento se van a empezar a repetir. ¿Qué significa esto? Bueno, tiene una concepción ética, una cosa de decir, bueno, ¿qué hago con esta idea? Sea o no así, pase o no pase, ¿cómo vivirías tu vida si fuera a repetirse eternamente? ¡Qué buena pregunta! Claro, esa es la pregunta que abre. Entonces, claro, es cuando decís, bueno, si se fuera a repetir eternamente trataría de vivir cada momento de la mejor manera posible, que cada momento sea el más intenso y el más feliz posible. Porque si voy a repetir eternamente un momento malo sería un infierno. Entonces ahí es cuando Nietzsche se saca de encima del metafórico enano de la pesadez, ¿no? Un muñeco que se le cuelga el hombro a Zaratustra y le habla y le tira pensamientos que lo tiran para abajo, que lo hunden. Y él ahí reflexiona y dice, bueno, esto es la vida otra vez, ¿no? La quiero de vuelta, quiero mi vida, quiero que se repita eso. ¿Cómo? Tratando de vivir cada momento de la mejor manera, más intensa y más placentera posible. Bueno, muchísimas gracias, pero antes quiero que me cuentes y que cuentes a nuestros oyentes lo que vos haces, porque vos sos profesor de filosofía, nos traes justo aquí en Escritos en la Maja, que no es común traer estos libros, ¿no? En lo que es Escritos en la Maja, entonces es un gusto tenerte. Y que nos cuentes también dónde podemos ir a buscar más de este tipo de pensamiento, este tipo de debate. Vos realizás un café filosófico, ¿verdad? Sí, una vez al mes hago un café filosófico donde se trata un tema específico, el de este mes fue el sábado pasado, el tema fue el trabajo, y así pueden ser el amor, la felicidad, la belleza, no sé, vamos cambiando el tema. Y además hago talleres, los lunes, los miércoles y los viernes, hay talleres, los talleres son cuatrimestrales y anuales, donde, bueno, ya está armado un programa con toda una temática. Y ahí vamos continuando semana a semana. Les puedo dejar mi página, Filosofía Compartida, en Facebook o en Instagram también, Filosofía Compartida. Y si no, me pueden buscar en Facebook como Juan P.A. Vázquez. O sea, P.A. que son mis iniciales. Juan P.A. Vázquez. Y ahí se pueden enterar de todos los talleres, encuentros, charlas, todo lo que hacemos. Días y horarios. Y otra última pregunta con respecto a estos talleres, ¿hay un límite de edad, cupos? No, no, no hay. Eso es algo que está buenísimo en los talleres, que son todos grupos muy heterogéneos, muy mezclados, desde chicos que todavía están en el secundario hasta personas de 80 años, todo. O sea, que no hay ningún límite y tampoco hay límite de cupos, salvo, bueno, una opción obvia de espacio, ¿no? De 100 personas no entrarían, pero en principio los grupos son más o menos de 15 personas o no es así. Bueno, muchísimas gracias y seguramente te volveremos a tener alguna de las otras noches literarias aquí en Escritos en la Maja. Gracias a ustedes. Seguimos entonces con buena música. Antes de despedirnos y de tener la entrevista a uno de los escritores de aquí de Zona Sur. Gracias.